Dame un poco de canela y hierbabuena Una mañana en primavera que luego se descoló Ven dibujame en la cara una sonrisa que se funda con la brisa y se lleve el mal humo Que después de cada noche viene el día y trae esta pena la alegría que me llena la ilusión Un sentimiento, una caricia, una palabra, mi melodía, una mirada componen mi canción Sal de la vida que hace mis versos, notas que fluyen de mis recuerdos Lo más sencillo alegra mi corazón Ven dibujame con gotas de rocío, dame calor si tengo frío, dime al oído tu vera Envenena mis sentidos con tu aroma, no dejes que pasen las horas, solo dejarte llevar Que después de cada noche viene el día y trae esta pena la alegría que me llena la ilusión Un sentimiento, una caricia, una palabra, mi melodía, una mirada componen mi canción Sal de la vida que hace mis versos, notas que fluyen de mis recuerdos Lo más sencillo alegra mi corazón Que después de cada noche viene el día y trae esta pena la alegría que me llena la ilusión Que después de la tormenta siempre hay calma y tras de mí está tu alma que ilumina mi interior Un sentimiento, una caricia, una palabra, mi melodía, una mirada componen mi canción Sale la vida que hace mis versos, notas que fluyen de mis recuerdos Lo más sencillo alegra mi corazón Oh, 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 oh Gracias por ver el video.